En el video anterior aprendimos que una de las principales causas de divorcio es la eyaculación precoz. Hablamos de las causas y los síntomas de eyaculación precoz. ¿Qué tal? Soy el doctor José Luis Salazar. Soy parte del equipo de urólogos del Centro de Urología Avanzado del Noreste. El primer paso para solucionar un problema es aceptarlo. Y saber identificarlo de manera correcta es muy importante. Es por eso que en este video vamos a hablar de cómo un urólogo diagnostica una eyaculación precoz. Bueno, lo primero que hace el urólogo es hacer un historial clínico en busca de factores de riesgo o antecedentes que puedan incidir en el desarrollo de una eyaculación precoz. Ahora bien, la eyaculación precoz se puede clasificar en dos categorías. La primaria es aquella que es de toda la vida, desde que se inicia a tener relaciones sexuales. Y la secundaria es aquella que es adquirida, de tener un paciente de actividad sexual normal, posteriormente la desarrolla. Ahora bien, dependiendo del historial clínico y los resultados de la exploración física, el urólogo determina si es necesario realizar algún estudio de laboratorio pertinente. Recuerda, es muy común tener este tipo de problema, así que no dudes en platicarlo y buscar la asesoría médica adecuada. En el Centro de Urología Avanzada del Noreste, tenemos la opción de brindarte la asesoría urológica especializada, ya que contamos con más de 20 años de experiencia. Si estás interesado en recibir una segunda opinión médica acerca de este padecimiento o algún otro, en Centro de Urología Avanzada podemos dártelo totalmente gratis. Es muy fácil, en tu navegador entra a la página del CUAN, ve al menú de Pregúntale al experto y hay una opción de segunda opinión. Ingrasa tus datos y un miembro de nuestro equipo de expertos te responderá a la brevedad con su segunda opinión 100% gratis. Para conocer más de este padecimiento, síguenos en todas nuestras redes sociales y quédate atento porque en el próximo video hablaremos de los tratamientos de la eyaculación precoz. Muchas gracias, nos vemos pronto.